Una cordial bienvenida para todas las personas afiliadas andinas, quienes participan de este congreso virtual. La Comisión de Asuntos Internacionales les saluda fraternalmente. Esperamos que esta actividad sea de mucho provecho y aprendizaje. La Comisión de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de ANDE se encarga de realizar contactos con las diversas organizaciones del Magisterio Nacional en el ámbito internacional. Asimismo, establece enlaces comunicativos con los diversos sindicatos del mundo. Las acciones solidarias de ANDE llegan a otros continentes para denunciar las injusticias que se cometen contra los derechos humanos hacia todas las poblaciones y promover de esta forma su defensa. Estas acciones son coordinadas por medio de instituciones homólogas con la finalidad de concretar el apoyo para los sectores más desfavorecidos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos constituyen el conjunto de derechos inherentes a todas las personas sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están contemplados en la ley y garantizados en diversos tratados, en el derecho internacional constitucionario, los principales generales y otras fuentes del derecho internacional. En las normativas legales se establecen las obligaciones de los gobiernos para tomar medidas en situaciones precisas o abstenerse de actuar en formas determinadas, con el propósito de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, individuales y colectivas. Los derechos humanos tienen las siguientes características, universales e inalienables, independientes e indivisibles, iguales y no discriminatorios. Conforme lo estipula el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos humanos se subdividen en derechos civiles y políticos, derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la libertad, libertades públicas y privación de libertad, al honor, a la vida privada, a la información, así como derechos políticos, derechos frente a la administración de justicia, derecho a los detenidos y presos y de los inculpados en procesos penales, derechos económicos, sociales y culturales. También existen los derechos a la seguridad social, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, al logro de medios de subsistencia, vivienda, alimentación, agua, familia, medio ambiente y otros. Igualmente existen los derechos laborales, derechos de los pueblos y el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos, deberes y obligaciones de los estados y las personas en relación con los derechos humanos, violaciones de derechos humanos específicos, genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes, esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso y prácticas análogas, desapariciones forzadas de personas, apología del odio, propaganda a favor de la guerra, terrorismo, usura y la explotación del hombre por el hombre, derecho humanitario en conflictos armados, limitaciones a los derechos humanos, suspensión de derechos. Los derechos sindicales son derechos humanos. Desde su fundación el 24 de octubre de 1942, ANDE ha logrado grandes e importantes avances en el campo de los derechos humanos, caracterizándose por levantar la bandera por una educación pública gratuita, financiada por el Estado, equitativa, laica, integral y de calidad. De acuerdo con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, o IT, los derechos sindicales son definidos como Un conjunto de todos los derechos y libertades que son indispensables a la existencia y al funcionamiento eficiente de sindicatos democráticos capaces de defender y promocionar los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Normalmente, un movimiento sindical legítimo y democrático se desarrollará en lugares en donde los derechos humanos, los derechos humanos, fundamentalmente, son respetados y garantizados. Derechos sindicales fundamentales. Derecho a la libre sindicalización. Derecho a las convenciones colectivas. Derecho a un trabajo decente y salarios dignos. Logros históricos. ANDE, en sus 75 años, ha obtenido logros históricos. Entre estos, mejorar la calidad de vida de los y las profesionales docentes y de la ciudadanía en general. Derecho al voto femenino. La preocupación constante de ANDE por los derechos de las mujeres permitió la conquista al derecho del voto femenino. Durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, las mujeres no ejercían su derecho al voto. Negado por más de 150 años. El 20 de junio de 1949, la Asamblea Nacional Constituyente procedió a ratificar este derecho. El sufragio o voto es uno de los derechos fundamentales dentro de las sociedades democráticas. Porque permite a las personas habitantes de los países o de las organizaciones elegir a quienes dirijan los destinos de estas, mediante procesos electorales. En las elecciones de 1953, resultaron electas las primeras diputadas costarricenses. María Teresa Obregón, Ana Rosa Chacón y Estela Quesada. En el 2009, se aumentó en 50% la cifra de mujeres que integrarían todas las listas de puestos elegibles. Con lo que se logró la paridad en la representación. Creación de la Caja de Ande 1944. Con el propósito de evitar la usura y los altos intereses bancarios que afligía la economía de trabajadores y trabajadoras del Magisterio, Ande crea su propio banco, denominado Caja de Ande, el 13 de octubre de 1944. Desde esa fecha, miles de docentes han logrado proveerse de vivienda propia. Así también han accesado a otros beneficios, otorgados con el financiamiento de esta institución. Cada año, la Caja de Ande se consolida como una institución sólida, ocupando en la actualidad el segundo lugar dentro del sistema financiero nacional. Otros logros importantes de Ande. Ley de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional. Ley de carrera docente. Aumentos anuales para los y las docentes interinos e interinas. Descongelamiento de las pensiones. Establecimiento de la escala móvil de salarios del sector público. Aumentos periódicos en todas las modalidades de enseñanza. Pago por dedicación exclusiva a directores y directoras, orientadores y orientadoras, asesores y asesoras, técnicos y técnicas, y otros y otras profesionales de la educación. Reconocimiento del pago de los 200 días lectivos. Movilizaciones en defensa de los derechos laborales. Por concebirse la huelga un derecho sindical, Ande tuvo una activa participación en la huelga del mes de mayo del 2014, por la defensa del pago justo, completo y oportuno de los salarios de los y las docentes. En esa ocasión, Ande lideró con gran ímpetu este movimiento y sus bases respondieron en forma masiva. Lucha constante por el pago de la zona de menor desarrollo. Durante muchos años, muchas personas que laboran para el sector educativo, tuvieron que bordear ríos y subir montañas, para llevar los procesos de enseñanza a niños y niñas de lugares remotos. Algunos de estos lugares en condiciones insalubres y otros de gran peligro para su integridad física. En este sentido, Ande ha luchado para lograr el derecho a un salario justo por el trabajo en esta zona. Transformación de Ande en sindicato. En el 2014, se llevó a cabo el Congreso Extraordinario en el cual Ande pasó de ser una asociación para convertirse en sindicato. Así, es el sindicato más grande de Costa Rica, no solo del sector docente, sino de otros en el escenario nacional. Esta transformación permitió la firma de la primera convención colectiva para los trabajadores y trabajadoras del Magisterio Nacional, fruto de la coalición sindical Ande-Sec-Citracome. La convención colectiva es un elemento vital para la clase trabajadora. La dirigencia de Ande ha mostrado una gran capacidad y visión dentro de un amplio proceso de diálogo, por medio del cual se llegó a acuerdos trascendentales que benefician a nuestra afiliación. Defensa de los pueblos indígenas. Ande ha demostrado desde su creación una gran conciencia social ante los diferentes problemas del país. De esta forma, ha reaccionado frente a la indiferencia de las autoridades, al negar reconocimiento de ciudadanía para la población indígena de Costa Rica, y ha hecho patente su solidaridad y apoyo para las diversas problemáticas de este sector poblacional. En el campo internacional. Ande integra la Internacional de la Educación, IE, y a través de las actividades que realiza este organismo internacional, ha coordinado acciones en solidaridad con los sindicatos miembros de la IE. Esta organización ha reconocido el papel de Ande en este campo y la imagen de nuestra organización ha trascendido las fronteras, posicionándose como un sindicato combativo y militante. Oposición a las políticas emanadas por los organismos financieros internacionales, como el FMI, el Banco Mundial y la OCDE, que pretenden imponer medidas punitivas en desmedro de los derechos laborales y sociales de los y las costarricenses, como la imposición del salario único. Al respecto, Ande ha encabezado movilizaciones en contra de estas medidas y nos hemos manifestado abiertamente, en contra de las medidas que proponen estos organismos. Ande ha llevado a cabo movilizaciones ante las embajadas de Guatemala, Honduras y México por los asesinatos de sindicalistas y dirigentes sociales. Ande ha manifestado su solidaridad con los sectores de docentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Libia, México, Perú y Colombia, en contra de las medidas regresivas de estos gobiernos, en contra de la clase trabajadora. Ande se ha pronunciado solidariamente a favor del pueblo palestino, ante la detención y tortura de niños y niñas en cárceles israelíes, además por el irrespeto a las resoluciones de Naciones Unidas contra esta y otras acciones, que se consideran violatorias de los derechos humanos. Ande ha promovido la movilización de nuestra afiliación, para el logro de un acuerdo que brinde protección a las personas mayores de edad y establecer un acuerdo internacional de respeto a sus derechos humanos, de esta población. Esta lucha por los derechos de la persona adulta mayor y el logro de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas de Edad es otro de los grandes esfuerzos en los cuales ha participado Ande. Estimados y estimadas asistentes a este congreso virtual, Hemos querido reflejar en este espacio la importancia de los derechos sindicales, que están indisolublemente unidos a los derechos humanos. Consideramos que Ande ha dado un salto trascendental en su posición como sindicato y que por medio de la firma de la Primera Convención Colectiva, abre las puertas hacia logros mayormente significativos para las personas afiliadas. Esta presentación, relacionada con el quehacer de la Comisión de Asuntos Internacionales, presenta un trabajo que no se limita a las paredes de nuestra organización. ¡Va más allá! Somos solidarios con los trabajadores y trabajadoras y con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. Ande, siempre en acción.